Nodal quiso hacer entrada triunfal en concierto y solo hizo el ridículo. Una vez más, Christian Nodal volvió a dar de qué hablar con su última presentación, pero no precisamente por sus éxitos musicales, ya que resulta que el intérprete de Adiós Amor quiso hacer una entrada triunfal que lo destacara entre la multitud, pero terminó siendo el asmerreír de sus seguidores, que no tardaron en inundar las redes sociales de memes y comparaciones. En su más reciente concierto, Nodal decidió entrar al escenario con un salto que pretendía ser innovador, como si se tratara de un superhéroe de película. Sin embargo, la ejecución no salió como esperaba, y en lugar de recibir aplausos, los asistentes comenzaron a reír, mientras algunos usuarios de redes ya preparaban sus mejores comentarios para darle vuelo al nuevo meme. El movimiento que hizo Christian Nodal al saltar al escenario fue tan peculiar que los internautas no dudaron en compararlo con el Chapulín Colorado, icónico personaje de la comedia mexicana. Pero claro, la intención del intérprete de botella tras botella era parecer imponente y original, pero en la vida real la escena terminó recordando más el humor de Chespirito que una entrada triunfal de una estrella de rock. Los memes no se hicieron a esperar y las comparaciones con el Chapulín Colorado invadieron las redes sociales, desde imágenes editadas hasta comentarios como que nadie contaba con su astucia. Los usuarios se dieron vuelo burlándose de la torpe entrada del cantante, ya que la hazaña de Nodal se volvió viral en cuestión de horas. Pero esto no es lo único que ha puesto a Christian Nodal en el loco del huracán recientemente, pues las declaraciones de Ángel Aguilar respecto a su relación han dado mucho de qué hablar. Según la joven cantante, su romance con Nodal comenzó mucho antes de lo que el público supiera y que Kazoo estaba completamente al tanto de la situación desde un principio. Así que Ángel Aguilar aprovechó un concierto en Chicago para salir en defensa de Nodal y aprovechó la ocasión para aclarar que su esposo ha estado trabajando arduamente. A pesar de las críticas que ha recibido en los últimos meses, del mismo modo afirmó que Christian ha tenido seis presentaciones en siete días y ha llenado todos los recintos, dejando claro que su carrera sigue viento en popa. A pesar de la defensa de Ángela, el salto de Nodal al escenario sigue siendo un tema de conversación en las redes, donde los fanáticos y críticos no paran de hacer bromas al respecto, por lo que la situación no ha hecho más que añadir más leña al fuego, pues el cantante ya estaba en medio de la polémica por su relación con Kazoo y las recientes declaraciones de Ángela. La cuestión es que mientras Nodal busca innovar y destacarse con entradas originales, parece que el público no está interesado en esos detalles, sino en escuchar los éxitos por los que se ha hecho famoso. Sin embargo, su afán de ponerle crema a sus tacos terminó jugando en su contra, convirtiéndolo en lo que debería ser un momento impactante en el chisme del mes. El problema con querer hacer algo tan espectacular es que a veces puede salir muy mal, y este fue el caso de Christian con esa entrada fallida, pues muchos aseguran que el cantante debería concentrarse más en sus interpretaciones que en querer destacar por sus acrobacias. Al final del día parece que la intención de ser diferente se le salió de las manos. Aparentemente Nodal sigue sin poder librarse de los memes y las comparaciones, y su intento de entrar triunfal terminó en un desastre, dejando a muchos preguntándose si alguna vez aprenderá a relajarse y centrarse en lo que realmente le funciona. Mientras tanto, sus seguidores seguirán esperando que su próximo concierto deje las acrobacias para los expertos, y se limite a hacer lo que mejor hace, que es cantar. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.